El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha asistido en Jerez de la Frontera, Cádiz, al acto de entrega de los premios de la revista Andalucía Económica, donde ha afirmado que la capacidad, la fortaleza y el protagonismo de la región van a permitir a esta comunidad ser líder de la recuperación de España y la locomotora del país. Yo creo profundamente en Andalucía. Y esta comunidad autónoma tiene un enorme potencial. La mira es por el norte, por el sur, por el este o por el oeste. Pero si a eso le añadimos el talento andaluz, la impronta andaluz, esa capacidad innata, inherente en nuestra tierra que tenemos los andaluces, si somos capaces todos de poner en valor, de empujar en una misma dirección, yo os aseguro que esta comunidad autónoma, y no tengo ningún miedo de equivocarme, será la primera comunidad autónoma de España. Creo que esta tiene que ser la baviera de Alemania. Creo que Andalucía tiene que ser el motor, la locomotora que mueve nuestro país, este gran país que es España. Por otro lado, el presidente de la Junta ha señalado que el gobierno andaluz está poniendo todo lo que está en su mano para favorecer la tarea de las empresas y los empresarios a los que ha reconocido su trabajo. Yo reivindico, y lo reivindico con enorme fuerza y con absoluta claridad, el papel de la empresa y de los empresarios en nuestra sociedad. Por eso debemos de defenderla, debemos de mimarla, debemos de cuidarla, debemos de protegerla. Debemos, entre todos, de crear entre todos. No lo puede hacer ni el gobierno de España solo, ni la comunidad autónoma solo, ni el ayuntamiento de Jereo, de Málaga. Todos, todas las instituciones tenemos que velar por el bienestar de nuestro tejido empresarial para que ese tejido empresarial sea potente y generemos los recursos suficientes para mantener nuestro estado de bienestar de progreso y de futuro. Previo a la entrega de los premios, Moreno ha presidido el patronato de la Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre en su sede de Jerez, donde ha reconocido que el mundo del caballo es un valioso activo de la cultura de la comunidad, un tesoro al que apoyar y seguir mimando. Ha estado acompañado por el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, y la alcaldesa de la localidad gaditana, Mamen Sánchez.